¿En qué momento, Gonzalo Oliveros, amaneciste en Londres? Pero es que no estoy en Londres, estoy en Madrid. Estuve en Londres ayer y hoy estoy en Madrid. Oye, ¿te ves guapísimo en Madrid? Dime una cosa, ¿en Londres fuiste al concierto de ABBA? Fui al concierto de ABBA, fui a algunas otras cosas más. De lo de ABBA, si quieres, platicamos el día de mañana. Pero hay una cosa que me llama la atención, tanto en Madrid como en Londres, y es la manera muy distinta como se está llevando a cabo la discusión política en ambos sitios, en donde de lo que se habla es de los resultados, no de la grilla cotidiana. Y sí hay quienes les gusta la grilla cotidiana, pero también hay quienes dicen, a ver, ¿está funcionando? ¿Hay mejores condiciones de salud, de educación? ¿Está subiendo la economía? ¿Está bajando la energía? ¿Eso es lo que le funciona y lo que le sirve al ciudadano? Como te das cuenta, por lo menos en donde estoy aquí, pues es como un sitio turístico y estoy a la mitad de un mirador. Entonces, la gente que nos está viendo en Multicast, pues ve que mucha gente se está tomando fotografías a mi alrededor, viendo hacia la parte de atrás de Madrid, ¿no? Bueno, pues el paisaje madrileño, que es muy socorrido a estas horas del otoño aquí en España. Gonzalo, ¿tienes el lado izquierdo, viéndote de frente en la pantalla, tienes una especie de estatuas o algo que llama la atención? ¿Qué es? Esto de acá, son columnas, son en realidad las columnas del hotel que se encuentra aquí en Plaza España y en donde estoy en el bar, se llama Bar 360, que es un bar en la azotea, que ha condicionado la azotea para que de esta manera la gente, pues suba y no solo consuma, sino que se tome algún trago y pues se toma un montón de fotografías, como puedes ver, pues aquí tengo atrás, mira, lo voy a mover un poquito, para que veas cómo la gente, pues sí está muy metida en tomarse fotografías en esta época en donde lo que importa fundamentalmente es la fotografía, el Instagram, la historia, el TikTok, que se vea que estás aquí, pues entonces están en una zona muy concurrida para ello. Gonzalo, ¿qué encuentras aterrizando en Europa después de algún tiempo de no haber ido? ¿Qué encuentras en Europa? ¿Qué viste en Londres que llamó tu atención? ¿Qué estás viendo en Madrid? Cuéntanos un poco, nárranos un poco para quienes, pues llevan igual que tú un tiempo sin haberse dado una vueltecita por allá. Bueno, veo que hay un turismo que está reverdeciendo, o sea, la gente realmente está viajando alrededor de Europa, tanto los propios europeos que están viajando por los distintos países, me tocó hace una semana el partido de la Champions aquí del Madrid contra el Celtic, y bueno, pues cómo quieres que te platique que la Plaza Mayor estaba así atiborrada de irlandeses hasta el gorro, porque todos estaban tomando cerveza hasta donde podían, pero que además, pues estaban gastando mucho dinero, pero al mismo tiempo que se gasta mucho dinero, hay mucha incertidumbre hacia la parte económica, hay una gran preocupación sobre los precios como están subiendo, como aquí en Europa, la guerra se está pegando en la parte energética, entonces apenas en esta semana los precios del gas, de la luz y de la gasolina volvieron a subir aquí en España, lo mismo está subiendo en Inglaterra, o sea, hay realmente problemas en cuanto a cuánto dinero puede haber, hay un desempleo, fíjate que hay una cosa curiosa, porque por un lado, hay quienes dicen que la tasa del desempleo está subiendo, pero por el otro lado, también les está pegando, como en los Estados Unidos, el famoso fenómeno de la Big Resignation, que es esto, del Big Quit, en donde la gente lo que termina por hacer es ya no aceptar los empleos que se están poniendo, los famosos MacTrabajos, prefieren empleos que no sean en Londres, en Madrid, sino hacerlos en otros lugares, que sean mucho más baratos, y que puedan ser teletrabajo, y esto está ocasionando una doble crisis, la crisis en donde falta mano de obra, y además la crisis en donde no se están aceptando migrantes, que eran los que anteriormente, lo mismo que sucede en los Estados Unidos, hacían esos trabajos que no querían hacer los jóvenes, los millennials, y en este caso los centennials. Gonzalo, ¿gana alguien que trabaja vía línea, o alguien que trabaja presencial, gana exactamente el mismo dinero? No, claro que no, pero no ganas lo mismo, pero tampoco tendrías que gastar lo mismo, o sea, hay que recordar que en estos tiempos, y lo que está sucediendo aquí, en esta parte de Europa, es que mira, ahorita que estoy transmitiendo contigo, estamos como a unos 14 grados centígrados, y el clima está normal, es un clima aceptable, pero esperemos a enero y febrero, cuando estemos en las temperaturas bajo cero, y en donde efectivamente la energía sea mucho más cara, en lugares como Madrid, que en otros sitios como podría ser Santander, o como podría ser Toledo, ahí es en donde va a haber otro tipo de problemas, y lo mismo puede suceder en Inglaterra, en donde los costos de la vida en Londres, van a crecer de manera escandalosa. Ahora, me parece también importante señalar, estando tú allá en Madrid, en Europa, en estos días, en estos tiempos, ¿les interesa que hoy haya elecciones en Estados Unidos? ¿Les interesan los temas de si va a quedar Donald Trump, o no va a quedar Donald Trump, que si va con mayoría, en fin, ¿les interesa? ¿O lo ven muy lejano? Es que tienen sus propios problemas políticos, o sea, aquí por ejemplo, entre Sánchez, Feijóo y Ayuso, que serían las principales figuras políticas de España, pues tienen su propio borlote, su propio merequetengue, y en el caso de Inglaterra, pues imagínate que está este nuevo primer ministro, que es parte del equipo que deshizo la economía inglesa, o sea, estamos hablando de un hombre de ascendencia india, lo peor del caso es que es estúpidamente rico, entonces dentro de su riqueza no está entendiendo las graves preocupaciones que puede tener hoy en día el pueblo inglés, entonces vienen de Lee Strauss, que fue un desastre en 45 días, a este nuevo primer ministro, que también tiene sus avatares, y que no pueden además, cosa curiosa, o sea, los ingleses están en contra de lo que está sucediendo políticamente hablando, pero no tienen voz y voto, hasta que se hagan elecciones generales, y que entonces los conservadores, que el día de hoy son los que tienen el poder en Inglaterra, en el Reino Unido, puedan entrar en un teta-tet contra los laboristas, y se ve también muy complicado eso, entonces lo que pasa hoy en los Estados Unidos, en donde está esta elección, en donde muy probablemente ganen los republicanos, pues no les importa mucho, aunque seamos muy honestos Fernanda, hay un sector de la población norteamericana que le importa menos, o sea, como que ya dan como un hecho de que ya es momento de que cambie el Congreso, de que no ha funcionado la política económica de Joe Biden, que la inflación sigue creciendo, que los precios de la gasolina no ceden, y que quieren darle un castigo, aunque esto se lleve por, pues entre las patas a la democracia norteamericana. Pues ahí el tema, estaremos viendo resultados, y sí, lo que platicaba ayer Andrés Oppenheimer, era que, pues tendía a ganar otra vez esta supremacía blanca, representada por Donald Trump, que a mí me parece muy preocupante, Gonzalo, no sé tú qué opinas. Pues sí, pero a ver, es preocupante sobre todo porque es gente que niega la democracia, y que entonces estos representantes en los distintos estados, como en la Cámara de Representantes, van a ocasionar un mayúsculo problema en el 2024, y mira, ya mañana que tengamos dos resultados que son importantes, uno, el resultado de toda la elección norteamericana, y la otra, vamos a ver si tenemos ya el resultado de quién se llevó, el Powerball que se tardaron, pero si se lo llevaron, se llevaron 2 mil millones de dólares, o sea, es una cantidad inimaginable de dinero, no se sabe a esta hora si en realidad hubo un ganador, pues yo me imagino que en un rato más lo sabremos. Pero es un ganador por los 2 mil millones, o como en otras loterías, o en otros powers, en fin, se divide entre varios que compran. Depende, porque no se sabe si efectivamente los números que salieron, porque hubo un retraso, fíjate que esto se tendría que haber dado a conocer a las 2 de la mañana a tiempo de México, del día de hoy, se supo el resultado de los números ganadores hasta hoy a las 9, 10 de la mañana, porque hubo un error técnico, y ahora tienen que revisar si efectivamente no hay un ganador. Bueno, pues ahí el tema, mi querido Gonzalo, ¿qué hora tienes en Madrid, España en este momento? Son las 6 de la tarde, con 25 minutos, tiempo de Madrid. ¿Vas a cenar algo? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué se te ocurre? Fíjate que comí en un lugar de paella llamado San James, que se encuentra en el Four Seasons, una maravilla, una joya ahí en el Four Seasons, en una parte que tiene como un corredor gastronómico, entonces le eché una paella y pues estaba un poco pesada, entonces no sé si voy a cenar algo, mi vuelo sale como en 4 horas, entonces ya mañana nos veremos allá en México, y ya te platicaré si cené o ya me fui más bien ligerito. Bueno, si puedes ir a Sal Mestiza, te lo recomendamos muchísimo, te lo recomienda Santiago Biesel, que no te lo pierdas, todavía te puede dar tiempo, si bajas de esa azotea, de ese mirador, de esa madre donde estás, te vas a Sal Mestiza, y vas a probar unos sabores deliciosos, por cierto, de un mexicano, así es que, buen vuelo a casa, buen regreso, mi querido Gonzalo, gracias por estar aquí.